Primero tuvimos una propuesta del 2% ahora en octubre, el 2% en noviembre y el 2% en diciembre, pero todo esto al mes tomado el mes de septiembre. Dijimos que no, volvieron ellos y hicieron un cuarto intermedio y después volvieron con otra propuesta, otra vez el 2, el 2, el 2, pero bueno, siempre después al mes anterior, que era lo que habíamos firmado ya en la paritaria anterior, por supuesto. Entonces, bueno, queríamos seguir con la misma regla. Más o menos, ¿cuáles fueron los otros pedidos que les hicimos? Bueno, lo que dijimos es que nosotros queremos, por supuesto, estar cerca de la inflación, o sea, primero por arriba y después, aunque sea, acercarnos a la inflación. Otro de los casos, bueno, las escuelas que están en mal estado, capacitaciones docentes, copa de leche, bueno, sabemos que todo esto venía antes de la nación, por eso fue el paro que hicimos el día 2, porque el dinero que tenía que estar destinado de nación a educación acá en la provincia no está llegando. Este es también, que quiero resaltarlo, el por qué nosotros protestamos, justamente porque, bueno, la provincia se está haciendo cargo y hace ese cargo, lo que ellos nos dicen, que tienen poco margen para aumentarlos a nosotros. Pero bueno, nosotros necesitamos tener un aumento y que sea significado en nuestro festival. Convocamos en la Casa de Gobierno, tuvimos que entrar hacia la Casa de Gobierno y lo más raro, lo más, realmente la propuesta fue inesperada, sorprendida. Una sorpresa que la verdad es que no pensé que íbamos a llegar a este punto, a donde nuestro salario, prácticamente congelado, o sea, no hay este porcentaje, no hay valor índice que mueva, el básico, es decir, que no hay forma de darle un movimiento desde el punto de vista del ofrecimiento del Gobierno. Entonces, nosotros como sindicalistas, como representantes, debemos buscar la manera para que esto no sea así. ¿Hay un rechazo adelantado ya? Sí, lo rechazamos en la mesa de inmediato. Imagínense, 2, 2% acumulado al mes anterior, significa nada contra los crecientes aumentos de los boletos de servicio, que están en un 12, 10% y que la factura del servicio de la luz de energía en nuestra provincia se calcula a valor dólar. Así que, bueno, una situación para tener en cuenta. ¿En cuanto a la propuesta que han elevado ustedes, cuál? En realidad, nosotros estamos esperando la propuesta del Gobierno, le hemos convocado a las bases y lo vamos a charlar con los delegados docentes y con la comisión directiva el día lunes, a las 19.30 nuevamente en la UDA, y ahí vamos a elevar la contrapropuesta. Ya están los mandatos en las escuelas y, bueno, hay un alto rechazo, por supuesto, a esto y justamente es lo que manifestaban los docentes ayer. Por favor, consideración, porque no llegamos a fin de mes. Gracias. 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 Gracias.